¡Oye, Oscar! Oscar, dime, dime. Qué bueno que te veo. Te van a saludarte. Oye, tengo una idea. Quiero proponerte algo. A ver, dime, dime. ¿Qué tal si hoy hacemos diferente el programa? ¿Diferente? ¿Qué tal si dame la oportunidad de presentar hoy el programa? El otro día me hice la oportunidad de presentar a Jolisto. A Jolisto, claro. Pero ahora quiero ser así como el conductor porque no me ha tocado. Me parece una muy buena idea, claro. Y así yo voy practicando y tú entras después así como al personaje. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Bueno, entonces, ¿ya estás listo para arrancar? Ya, ya listo. Voy a ir a mi lugar. Tú me presentas como yo cuando te presento a ti, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Vamos entonces. Listo. Déjame decirles a todos. ¡Corre! Se graba cinco, cuatro, tres, dos. Buenos días, amiguitas y amiguitas. Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 2. Hoy nos toca educación socioemocional. Con el programa me ayudas a lograrlo. Pero antes vamos a presentar a nuestro amigo Ajo Listo que tiene algo muy importante que decirnos. Mucha atención. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Ah! Muchas gracias, Ajo Listo, por orientarnos para que sepamos cómo lavarnos las manos de forma más adecuada y así que no quede ningún virus. Pero hoy tengo el gusto de compartir este escenario con mi gran amigo, Oscar. Por favor, recibanlo como se merece. En los aplausos se oyen hasta allá. Mira, muy bien. Excelente. Gracias, gracias. Nos saludamos de corazón a corazón. Oscar, muy bien. Vamos a quitarnos nuestro tapabocas como debe ser yo. Ya lo hice. Muy bien. Tomándolo de las orejitas de los resortes sin tocar la parte central. Y lo ponemos en nuestra bolsita con mucho cuidado. Recuerde. Muy bien. Es algo muy importante que tenemos que hacer. Oye, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo estoy feliz de estar aquí con todas y todos. ¡Ay! Qué bueno que dices. Mi programa me siento así como que muy bien. Ha sido una gran experiencia. No tienes idea cómo me he sentido bien. Y además tiene que ver mucho con el tema de nuestra clase. A ver, ¿y cuál es el tema que vamos a ver hoy? Mira, tengo muchas ganas de contarles, pero se me hace más divertido como que lo vayamos descubriendo juntas y juntos con los amigos que están y las amiguitas que están allá en casa. ¿Cómo ves? Juntas y juntos. ¿Es algo así como un acertijo? Exactamente. Ay, me encanta la idea. Los acertijos son maravillosos. Sí, va a ser muy emocionante. Sí. Así que comencemos a descubrir lo que vamos a aprender hoy. Perfecto. Muy bien. Todo es cuestión de ir encontrando las pistas dentro del programa. Perfecto. Allá en casa tienen que estar también muy atentos. Si estuvieron atentas y atentos, se habrán dado cuenta que hay alguna pista ya por ahí. ¿Tú? ¿Cómo ves? Por ahí hay una pista. ¡Ya sé! La primera pista es que tienes un traje distinto. No, no, no. Nada más lo planché. Ah, nada más lo planché. Te cortaste el cabello. No, ¿cómo me voy a cortar mis rizos? No, no, ¿cómo crees? ¿Te lo pintaste? No, no, ya estaba así. Ay, a ver, entonces... A ver, ¿cómo inició la sesión el día de hoy? A ver, recuerda. Ah, claro, pues me dijiste que querías probar algo diferente. Ajá. Y eso diferente fue que tú comenzaste el programa. Así es. Eso era algo que quería probar hace mucho tiempo y gracias a tu ayuda lo logré el día de hoy. Pues la verdad es que lo hiciste maravillosamente bien. Pero entonces, ¿esa es la primer pista? Sí, esa merita. Muy bien. ¿Cómo ves? Interesante. A ver, dime más, dame más pistas. Lo que veremos hoy no nos echará a volar la imaginación y tendremos que ser muy inteligentes para descubrir. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Para que puedas tener más pistas sobre el tema de nuestra sesión, quiero contarte unas historias, pero tienes que estar muy atento porque cualquier cosa puede ser importante para tu investigación. Para la investigación está muy bien, muy bien. Hay que estar muy atentos. Podría contarte la historia como se cuenta normalmente, pero quiero que hoy probemos algo que es un poquito distinto. Un teatrito de papel. ¿Te parece? Ay, me parece muy bien. Porque además esto le va a servir a los amiguitos como un recurso más para poder utilizarlo en la pandemia. Allá en su casa están encerraditos, pero tienen otro recurso, el teatro de papel. ¿Qué te parece? Tanto ellas como ellos lo pueden hacer en casa. Así es. Muy bien. Está muy fácil. Muy bien. Vamos a necesitar que nos ayude Lili. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Lili. Ven acá. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. Tú no puedes hablar porque nada más eres invitada, así que pásate acá atrás. Vénganse para acá atrás porque vamos a contar una historia muy interesante. La magia del teatro. Sana distancia. Sana distancia. Esa es toda bien. Muy bien. Fíjense bien. Esta es la historia de Rubén. Rubén es un niño como cualquiera. Bueno, no como cualquiera porque nadie es igual. No. Entonces, a Rubén su mamá le regala un balón de fútbol. Ah, qué padre. Sí, solo que Rubén no lo sabe patear. Cuando él lo quiere patear, se le va el balón. No puede. Entonces, él se enoja mucho y dice, ay, este balón no sirve para nada. Está muy duro y no se puede patear. Ya sé. Voy a jugar con él, aventarlo y cacharlo. Y así Rubén está jugando en el parque. Ajá. Muy bien. Y entonces, se acercan Sofía y Margarita, que también están de paseo. Ahí viene Sofía. Y entra Margarita también. Y se acercan a Rubén. Les dieron ganas de jugar con Rubén. Entonces, le preguntan, oye, Rubén, ¿podemos jugar contigo? Claro que sí. ¿Quieren jugar con mi balón? Sí, 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 claro. Muy bien. Solo que este balón no lo van a poder patear. No. ¿Y por qué no? Porque este balón solo sirve para lanzarlo y atraparlo. Lanzarlo y atraparlo. ¿De verdad? Sí. ¿Solo lanzarlo y atraparlo? Así es. ¿Quieren jugar o no? Ay, pues es que yo quiero jugar fútbol. Ah, pues entonces me voy. No, no te vayas. Y Rubén se fue con su balón. Uy, qué barbaridad. Sí. ¿Qué les parece? Se fue Rubén con su balón. Y ya no jugaron ni Sofía, ni Margarita, ni Rubén, ni el balón. Así es que no jugaron ninguno de ellos. ¿Qué pudo estar mal ahí? El balón. No creo que el balón haya sido el del problema. Más bien me parece que Rubén hizo algunas cosas que no son correctas. Pero vayan tomándolo en cuenta. Ok, pueden salir Sofía y Margarita y volvemos a contar la historia. De acuerdo. Este es Rubén. Es un niño como cualquier otro. Sí. A Rubén su mamá le regaló un balón de fútbol. Rubén salió al parque a jugar con él. Pero le molestaba mucho que no podía patear el balón. Y entonces decidió lanzarlo y atrapar. Lanzarlo y atrapar. Margarita y Sofía llegaron al parque. Y vieron a Rubén jugando con su balón. ¡Hola, Rubén! ¡Hola, Rubén! ¡Hola, niñas! ¿Quieren jugar con mi balón? ¡Sí, sí queremos! ¡Nos gusta mucho! Pues sí, pero mi balón no puede ser para jugar fútbol porque yo no puedo patearlo. ¿Podríamos jugar a otra cosa con él? Sí, si no puedes patearlo, entonces podemos jugarlo, aventarlo hacia arriba y hacia abajo. Pero algo muy importante pasó. Sofía muy enojada dijo, no, los balones de fútbol son para jugar fútbol. Entonces, no jugamos. Y se fueron Margarita y Sofía muy enojados. ¿Qué sucedió ahí? Pues ahora entonces Margarita no tuvo tal vez la respuesta más afortunada. Ahora Rubén sí les dijo que él no quería jugar a fútbol porque no podía patear su balón. Pero que podía jugar a otra cosa. Pero sugirió otra cosa. Y ellas no quisieron. Vamos a volver a ver la historia. Muy bien. Este es Rubén. Rubén es un niño como cualquier otro. Bueno, no como cualquier otro porque los niños no son iguales. A Rubén su mamá le regaló un balón y él no lo podía patear. Y se enojaba. ¿Por qué no puedo patear mi balón? Ya sé. Este balón no sirve para jugar fútbol. Lo voy a lanzar y atrapar. A lanzar y atrapar. A lanzar y atrapar. Entonces llegaron Margarita y Sofía. Dos niñas que también estaban en el parque. Hola Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien niñas y ustedes. Bien, gracias. ¿Quieren jugar con mi balón? Sí, sí queremos. Sí que sí. Pero tengo un problema. Porque no puedo patearlo. ¿Podríamos jugar otra cosa? ¿No puedes patear tu balón? No. Puedo jugar a lanzarlo y atraparlo. ¿Qué les parece si jugamos a lanzar y atrapar y después ustedes me ayudan a que yo aprenda a patear el balón? ¿Qué opinas? Margarita, ¿quieres intentarlo? Sí, yo quiero intentarlo. A ver, vamos a jugar a lo que dice. Muy bien, ahí te va mi balón. Y así pasaron horas y horas jugando a aventarse el balón. La tengo yo. Ahora tú. No, ahora yo. Estuvieron tan contentos que quedaron de verse al otro día para enseñar a patear a Rubén el balón. ¡Nos vemos mañana, Rubén! ¡Hablemos mañana! ¡Adiós! Y jugaron días y días enteros e inventaron cientos de juegos nuevos que finalmente los hicieron amigos y los ayudaron a ser muy felices. ¡Ay, qué lindo es jugar con ustedes! Así es, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal esta historia? Gracias, Lili, por ayudarnos. Muchas gracias, Lili. ¡Adiós! Muy bien. ¡Arigato, arigato! ¡Arigato! ¿Qué te pareció esa la historia de Rubén, Sofía y Margarita? ¿Cuáles fueron las claves ahí? Las claves. Yo creo que hubo varias claves. Porque si pusieron atención y se dieron cuenta, al principio Rubén no quería participar en otra actividad más que fuera fútbol y fútbol. Y si su balón no tenía esa capacidad o él no la había desarrollado, entonces no se pudo adaptar o no quiso hacerlo. Ok. ¿Qué te parece si pasas al pizarrón y vamos a anotar las cosas que se hicieron bien y las cosas que no se hicieron tan bien? A ver. Y que ayudaron a resolver. A ver, de lado izquierdo vamos a poner las cosas que provocaron que hubiera conflicto la primera vez. ¿Cuál habrá sido? A ver, en casa, ¿qué opinan? Yo digo que la primera cosa que no ayudó es que Rubén no quería jugar fútbol y no explicó correctamente. Ajá. Entonces, yo creo que esa sería la primera. ¿Tú qué opinas? Rubén no explicó claramente. Exactamente. No explicó claramente su idea. Y entonces, Sofía y Margarita, pues se quedaron tristes la primera vez, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde pondríamos en la segunda parte donde Rubén les dice que él no puede patear la pelota, pero que pueden jugar a otra cosa? ¿En las cosas que ayudaron o en las que no ayudaron? Ah, pues en las cosas que sí ayudan, ¿verdad? Así es. Así es. Rubén les dijo a Sofía y a Margarita que él definitivamente no podía patear la pelota y que por eso no quería jugar al fútbol. Cosas que... Que ayudaron a resolver el conflicto. Lo vamos a abreviar con cosas que ayudan. Así es. En la segunda historia, Rubén explica claramente que él no puede patear la pelota. Rubén explicó. Explicó. Y ahí, Sofía y Margarita, más bien Sofía, dijo que no, que los balones de fútbol eran solo para jugar fútbol y que ella no jugaba a otra cosa. Ajá. Esas, ¿eso qué? Cosas que no ayudan. Cosas que ayudan. El investigador tiene que saber qué es lo que... A ver, en casa, ¿ustedes qué opinan? ¿Son cosas que ayudan o cosas que no? Sí, investiguen, investiguen. Ajá, ajá, esa es una idea. A ver, por acá, por acá, por acá. Sí, sí, esa es otra idea. Yo creo que tienen razón. La mayoría dice cosas que no ayudan. Correcto. La actitud de Sofía, que fue una actitud de que las cosas solo se usan para lo que son, ¿verdad? Tal vez no escuchó a Rubén, claramente. ¿Cómo podríamos resumir entonces ese comportamiento? ¿Cómo...? Pues no escuchó a Rubén. ¿Poca apertura? Pero a lo mejor... No escucha, tiene razón. No escuchó. No escuchó correctamente a Rubén. Y entonces, eso no ayudó. Y Rubén se quedó triste. Ahora él fue el que se quedó triste porque Sofía y Margarita se fueron. Porque no quisieron jugar con él. Exacto. No sabe. Muy bien. Y en la tercera, en la tercera versión de nuestra historia, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pudiste descubrir ahí, Oscar? Que la actitud de Rubén fue adaptarse a la situación que tenía. Y también la de Margarita... ¿Y Sofía? Y Sofía fue la misma. Supieron adaptarse y entonces jugaron a lo que podían jugar y encontraron una forma muy divertida de hacerlo y por eso lograron todas las risas que a diario tenían. Así es. Pero además, algo muy importante. Escucharon lo que decía el otro, cedieron porque unos querían jugar fútbol y otros a lanzar y atrapar y dijeron, podemos hacer ambas cosas. Nos ayudamos unos, tú nos prestas tu balón y nosotros te enseñamos. Ah, entonces, ¿sabes qué? Tomando en cuenta todo lo que acabas de decir, si tenemos como segundo punto en las cosas que no ayudan, se parecerá mucho al segundo punto de las cosas que ayudan. Así es. No saber escuchar es el segundo punto del otro extremo. Pero ahora yo creo que saber escuchar es una de las cosas que ayudan. Ah, correcto. Muy bien, entonces lo ponemos ahí, las cosas que ayudan. Perfecto. ¿Cómo van en su investigación allá en casa? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Saber escuchar. Y sobre todo, tener una actitud para ayudar al otro. Exactamente. Que fue lo que demostraron al final los tres, ¿verdad? Así es, cooperación, ¿verdad? La cooperación fue la parte fundamental para resolver el conflicto. Sí, así es. Muy bien, ¿cómo vas con tus pistas? Más o menos sabes de qué se trata el programa del día de hoy. Allá en casa, ¿lo saben? Yo creo que el programa de hoy se trata de... ¡Peferefe es el mejor conductor del mundo! No, 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 muchas gracias, pero no, no es así. ¿No? Fíjate bien, pon atención, vamos a hacer un reporte de lo que hemos ido recopilando en este programa. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Primero. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Segundo. Diálogo. ¿Diálogo? Yo quería hacer algo y te pedí a ti que me ayudaras a lograrlo. Es cierto. Platicamos. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras dicho, no, 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 yo soy el conductor y aquí nadie me gana mi lugar y tú, yo te presento. Pues entonces no habríamos descubierto esas cosas nuevas y encontrado que tú eres el mejor conductor del mundo. No, simplemente no hubiera habido esa experiencia, esa vivencia, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que, hay una idea nueva. Sí. ¿Sí? Hay un diálogo de comunicación. Sí. ¿Por qué quiero hacerlo? Sí. ¿Sí? Después, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es un acuerdo entre las personas que van a participar. Claro. ¿Por qué quiero hacerlo? Es otra. ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y cómo puedes hacerlo? ¿Y cómo me vas a ayudar a hacer? Claro. Exacto. Más bien, no cómo puedes hacerlo, sino cómo podemos hacerlo. Muy bien. De acuerdo. ¿Está claro? ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Vamos a armar todo esto. Primero, la clase se trata de ideas nuevas. Nuevas. Muy bien. Ideas nuevas. Pero no solo de llegar y poner la idea, ah, yo quiero jugar a esto, yo quiero hacer esto, y nada más porque yo que no. Yo quiero tener la luna en mi casa. No. Porque como dicen que es de queso y a mí me gusta mucho el queso, pues qué mejor que tener la luna y estar comiendo pedacitos de luna cada rato, ¿verdad? Eso no sería ni siquiera lógico, ¿verdad? No. Y entonces, no podría haber un acuerdo entre nosotros para hacer eso, porque no lo lograríamos. Entonces, lo primero son las ideas nuevas. Así es. Después. Comunicarlas. Comunicarlas. Pero no solamente comunicar la idea, sino por qué, para qué y cómo. Y tú, ¿cómo me vas a ayudar? Claro. Sí, es cierto. ¿Podríamos hacerlo eso en casa? ¿Podríamos hacerlo eso en la escuela? ¿Podríamos hacer eso en la vida real? Maestros y maestras, ¿lo podríamos hacer en el salón? Yo creo que sí lo podemos hacer. Muy bien, mi querido investigador Oscar, dime, ¿cuál fue el tema del día de hoy? Explícaselo a los niños y les vamos a decir el reto final. Yo creo que por fin ahora sí todas las pistas van cobrando sentido. ¿Ya tienen entonces en casa el título o el objetivo del programa de hoy? No digas la respuesta todavía. ¿Ah, no? ¿Todavía no? No, no, no. Tenemos que hacer un informe de nuestra investigación. Un informe de nuestra investigación, que sería tal vez el proceso de cómo lo fuimos logrando para llegar hasta la respuesta final. Pero lo tienes que decir como si fueras un detective de película. Ah, ya lo sé. De la televisión. Ah, lo voy a preparar. Según nuestras más recientes investigaciones. Espera, espera. Tengo que prepararme porque acabas de darme una muy buena idea. Y las caracterizaciones son muy importantes. Así que... Sí, por supuesto. No tengo tal vez aquí... Amigos, ustedes también allá en casita pueden... este, achacar la lupa, ponerse la gorra, este, levantarse el cuello para que veamos si ustedes realmente ahí en casa hicieron esa investigación. Ahora sí, ya estoy listo y soy todo un investigador. Me encanta tu micrófono, tipo brocha. No, no es un micrófono. Ah, no es mi... Es una lupa. Ah, ok. La lupa tipo brocha. Muy bien. Según nuestras más recientes investigaciones, el tema de la sesión de hoy se trataba de hacer... Ya lo digo. Sí, 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 sí. Se trataba de hacer las cosas de manera distinta. Es por eso que FFRF pidió empezar él presentando la sesión. ¡Correcto! Proponer ideas y actividades diferentes mantiene nuestra mente activa y nos permite vivir nuevas experiencias, conocernos mejor a nosotros mismos y además a la gente que nos rodea. FFRF les tiene un reto para ejercitar esta habilidad de proponer ideas y actividades nuevas en su familia o con sus amistades. Bueno, es muy sencillo. Se trata de imaginar una actividad en familia y planearla respondiendo a estas preguntas. ¿Qué actividad puede hacer? ¿Qué actividad se les ocurre en casa, por ejemplo, que podrían hacer en familia? No sé, a lo mejor que la cena sea diferente. A lo mejor en lugar de la mesa ponemos un mantelito y hacemos un picnic dentro de la casa, por ejemplo. Eso puede ser, es una buena idea. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver, ¿qué tal si en este momento donde no podemos ir a cualquier lugar, podemos sentarnos ante los muebles de la casa e imaginar que son cosas del exterior guardando la sana distancia? Entonces podríamos pensar que estamos en un parque de diversiones donde cada uno de los muebles es un juego diferente. Y entonces yo voy en la rueda de la fortuna, sentadito ahí en el sillón, pero nada más haciendo así como hace la rueda de la fortuna. O estamos en el carrusel, estamos en el carrusel y dando vueltas alrededor de la mesa. O podría ser el teatro de papel, lo construimos, lo hacemos y le damos una función a nuestra familia, se sientan todos, hacemos palomitas y no necesitamos ir al cine. Con eso ya nos divertimos y la pasamos muy bien. Pero lo importante es que sea muy bien planeado y que entonces la actividad que vamos a proponer responda a las siguientes preguntas. Uno, anoten por favor, mucha atención, ¿qué quieres hacer? Exacto. El parque de diversiones, el teatro, el cine, el picnic, el juego de fútbol con pelotitas soplando, lo que tú quieras. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué quieres hacerlo? No es nada más, ay, porque yo quiero y estoy aburrido. No, es porque quiero que la familia esté bien, que esté unida, que todos estemos tranquilos. Que nos olvidemos de los problemas, en fin. Otra pregunta, tercera pregunta que es muy importante, ¿por qué es importante para ti? Esa es muy buena. Que va de la mano de la segunda. Sí, sí, exactamente. La número cuatro sería, ¿por qué es importante para los demás que se tome en cuenta tu propuesta? ¿Verdad? Yo le voy a decir a la familia lo que vamos a hacer, pero también le voy a decir, es que yo quiero que ustedes la pasen muy bien, que se sientan cómodos en casa, que a lo mejor que alijemos un poquito esas diferencias que luego se dan por estar juntos. Claro, claro, claro. Esa es una muy buena idea, ¿eh? Porque normalmente hay algunas cosas que se tienen que resolver poco a poco o con prudencia. Así es. Y esas actividades, ¿qué mejor? Otra pregunta que tendrías que responder sería, ¿cómo me convencerías para hacerlo? O sea, ¿cómo convencerías tú a todos los demás para hacer lo que tú estás proponiendo? Otra muy importante, ¿qué te gustaría enseñarle a los demás? Y la última, ¿a quién le pedirías ayuda para poder llevar a cabo tu idea? Oye, eso está muy bien. Tomaron nota, niñas y niños, porque creo que los puntos que nos acaba de dar FFF nos van a ayudar para muchísimas cosas. Sí, no olviden invitar a su familia a participar. Esas son cosas que nos van a enseñar a poder expresar lo que queremos, pero además a decirlo de manera clara y que no nos pase como a Rubén, Sofía y Margarita. Claro. Que por no hablarlo la primera vez, tuvieron que intentarlo varias veces. Por eso debemos hacerlo convenciendo a los participantes de forma amable y utilizando las palabras correctas, sin importar nuestras ideas, convenciendo, ¿verdad? Todo es cuestión de practicar, sin imponer las ideas. Eso es muy importante. Pero, este, bueno, ¿podríamos seguir platicando? Si quieren, ¿hacemos más cosas? ¿Seguimos investigando? Ah, pues creo que ya se nos acabó el tiempo, FFF. FFFFF. Se nos va rapidísimo. Y es que a mí me gusta mucho estar aquí. A mí también. Porque podemos hacer muchas cosas diferentes. Pues sí. Pero bueno, habrá más oportunidades, que esa es una gran noticia. Perfecto. Así que si te parece bien, por ahora nos despedimos, pero nos veremos muy pronto, ¿verdad? De acuerdo. Aquí estaré, cuando ustedes quieran que yo venga. Perfecto. Muy bien. Pues ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado en Aprende en Casa 2 con el tema ¿Me ayudas a lograrlo? de educación socioemocional de segundo grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con las clases de segundo grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos mañana. Ahora continuamos con matemáticas. Pero antes de irnos, FFREF, ha llegado el momento de... ¡Modernos! ¡Sí! Vamos a hacer ejercicio. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 2 Aprende en Casa 2 O Aprende en Casa 2